En la capital, Trancoso y Ojo Caliente fueron detenidos en hechos distintos dos hombres por posesión de probable droga y por contar con una orden de aprehensión vigente. Además, fue asegurado un vehículo en aparente estado de abandono. En un primer hecho, elementos de la Policía Metropolitana recuperó en Zacatecas Capital un vehículo que cuenta con reporte de robo. Los efectivos policiales realizaban acciones propias de seguridad cuando, sobre la calle San Isidro de la Colonia La Campesina, localizaron una camioneta Nissan Pickup color blanco, modelo 1989, en aparente estado de abandono. Al no ubicar quién reclamara la legal propiedad del vehículo, realizaron una verificación de los datos de la unidad, obteniendo que unas horas atrás había sido reportado como robado, por lo que procedieron con su aseguramiento para ponerlo a disposición de la autoridad competente. Mientras tanto, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal de Trancoso detuvieron a un masculino por la posesión de dosis de probable droga. Los oficiales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre la calle Las Flores del barrio Las Peñitas, cuando visualizaron a un masculino quien, al notar la presencia policial, mostró una actitud evasiva y quiso darse a la fuga. Al darle alcance, le realizaron una inspección física, procedimiento en el que se le sorprendió en posesión de cinco dosis de la probable droga conocida como cristal. Por lo antes señalado, procedieron con la detención del masculino, identificado como Flavio César N., de 20 años de edad, a quien, junto con la probable droga, fue puesto a disposición de la autoridad competente. Finalmente, en Ojo Caliente, elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal detuvieron a un masculino por agresión. Esta persona contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de lesiones y violencia familiar. Los elementos policiales se movilizaron hasta la calle Prolongación Terán del barrio San Pedro para atender un reporte de violencia familiar. Al llegar al lugar, un masculino de nombre José de Jesús N., de 35 años, fue señalado por agredir a su padre. Por ello, los oficiales procedieron con la detención de dicho masculino y, al consultar sus datos generales, se obtuvo que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones y violencia familiar. Dicha persona fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente.